Muy buenas noches, que Dios les bendiga, qué gusto tenerlos con nosotros, vamos a ponernos de pie, vamos a poner en manos de nuestro Dios este tiempo, este culto especial, todos los cultos son especiales, pero hoy recordamos el nacimiento del Salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, así que vamos a orar a nuestro Dios, oremos, querido Señor muchas gracias porque nos podemos reunir en este lugar, aquí en el templo como iglesia para alabarte, para escuchar tu palabra, para ver especiales y todas estas preparaciones que se han hecho es para ti, todo lo que se ha hecho es para tu honra y tu gloria, gracias por venir a salvarnos, por rescatarnos, por amarnos y demostrarlo hasta lo sumo, gracias a ti el honor y la gloria en esta noche, que unidas cada parte de este programa, de principio a fin, tú eres bueno, tú eres fiel querido Señor. Te seguimos honrando Señor, tu nombre, tu nacimiento, tu obra redentora en la cruz, y tú eres el centro en esta noche. Queremos pedirte que bendigas todo este programa que se ha preparado para ti, que podamos mantener el respeto absoluto, y que Señor te ruego por todas las personas que están involucradas en este programa especial, tengan bien pensado que es para ti Señor, y tú te mereces lo mejor, dejamos este culto en tus manos, a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús oramos, amén. Y así de pie vamos a cantar dos himnos, ¿cuáles son los himnos? Oh Santísimo, Felicísimo, y al mundo paz, nació Jesús. ¿Viene el coro? Vamos a cantar nosotros entonces. Tenemos así un programa especial, vamos a cantar todos nosotros, y de ahí viene el coro de niños, después un acróstico, un especial instrumental, y coro de damas. Entonces vamos a cantar todos juntos primero. Oh Santísimo, Felicísimo, y al mundo paz, nació Jesús. Queremos ver si están acá, hay gente que ha venido por primera vez, levánteme la mano. ¿Quién ha venido por primera vez? Primera vez, primera vez. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar un fuerte aplauso mesurado, un aplauso mesurado. Bienvenidos. Y preparémonos porque es el turno nuestro primero. Nuestro turno es cantar al Señor con toda la fuerza, con toda nuestra voz, con todos nuestros pulmones, nuestro ser, y después tendremos ya los especiales. Gracias. 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 Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Himno. Oh Santísimo, Felicísimo. Gracias. Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad. Por los celestiales, hoy en los mortales, alegría, 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 cristiandad. Oh Santísimo, alegría, 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 cristiandad. Y el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Al mundo paz nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz, y paz su Santa Grey. Al mundo paz, el salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones mostrará, su amor y su poder. Su amor y su poder. Su amor y su poder. Su amor, su amor y su poder. Al mundo, al mundo, al mundo, al mundo paz. La naciones mágica, con gracia y congencia. Qué lindo. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Navidad. ¿Qué es navidad? Nacimiento. Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué primeras especiales tenemos, Raquelita? Ahora vamos a tener el coro de niños de nuestra Iglesia. todos los niños que en su mayoría asisten aquí a la Alianza Central de Milagro, los niños de la Escuela Dominical. Tenemos este coro especial que en esta noche van a cantar al Salvador. Muy bien. Entonces, estamos preparando y ya pueden venir, por favor, los niños. Nuestra hermana Ingrid Guevara de Freire ha estado ensayando con mucha paciencia a los niños, bastante paciencia. Y se han preparado muy lindo. Y ellos van a cantar esta canción, esta alabanza que dice Ángeles llevan la luz. Y también el otro es... Fue en Belén. Y la directora del coro de niños es nuestra hermana Ingrid Guevara de Freire. Ángeles llevan la luz, al ser del niño Jesús, cantándose de este voz. Gloria al rey, que ha nacido en Belén. Al atardecer, iban María y José, por un sendero rumbo a Belén, vieron la noche caer. A llegar a Belén, no había lugar para él. Solo un pesebre pudieron ver, que acogería a él. Ángeles llevan la luz, al ser del niño Jesús, cantándose de este voz. Gloria al rey, que ha nacido en Belén. A nacer el Señor, aleluya a los cielos, soy yo. Dios a su Hijo ascenvió, para daros salvación. Todos acéptenlo hoy, el Lord llama con mucho amor. Para que obtengan su redención, y sientan su bendición. Ángeles llevan la luz, al ser del niño Jesús, cantándose de este voz. Gloria al rey, que ha nacido en Belén. En Belén, ¿dónde nació el Salvador de este mundo? Prueba de amor de nuestro Dios, oh, qué amor tan profundo. Gloria, 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 nació Jesús. Gloria, gloria, gloria en las alturas. Gloria, gloria, gloria en las alturas. Pueba de amor de nuestro Dios, oh, qué amor tan profundo. Gloria, 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 nació Jesús. En el lecho de baja dormía Jesús, un bello niñito vestido de luz. Fui humilde a cortar en la noche en Belén, brillaron estrellas con rayos de paz. Fue en Belén donde nació el salvador de este mundo, prueba de amor de nuestro Dios. ¡Oh, qué amor tan profundo! Gloria, 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 nació Jesús. Nació Jesús. Qué lindo, qué bonito. Lo hicieron muy bien. A él sea la gloria. Pero ahora tenemos también algo muy especial. Y es un... Tenemos un acróstico y esto es de la clase de escuela dominical que tenemos durante el servicio de las 9 hasta las 10 y 40. Tenemos ese tiempo de escuela dominical. Vayan pasando niños, por favor. En el orden. Buenas noches. Fue en la aldea de Belén, la ciudad del rey David, donde apareció el bien que nos vino a redimir. Era un rústico mesón, atestado animales, alumbró la salvación y el remedio de los males. Luz del cielo descendió aquella noche sin par, y el eco también soñó de un melodioso cantar. Y van todos muy contentos, presurosos, a Belén, al Luciano, los contentos, que nos trajo de bien. Zumbido de alas, zumbido de alas se oiga, con los ángeles del cielo, trajo a la tierra alegría y dio a los hombres consuelo. Nació sin pompas ni gloria, quien fue el Señor de señores, cambió el rumbo de la historia y amó a los pecadores. Anuncios angelicales, en las colinas se oyeron, sea paz a los mortales y gloria a Dios en los cielos. Vino el mundo de dolor a irradiarlo con su luz, dicha encuentra el pecador en el divino Jesús. La diva hermosa fue, para el mundo pecado. Su nombre es Emanuel, Rey de todos y Señor. Ante él brindemos a Laurele, de sentida gratitud, pues por él todos los fieles disfrutamos de salud. Día sea inolvidable, esta feliz Navidad, y que sienta gozo inefable los que aman la verdad. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, muy bien. Pueden bajar, ahí está donde el hermano Renato. Síganlo por favor a él. Adelante. Vayan por ahí, eso. Bien. Tenemos ahora un especial instrumental. Ellos son primos y van a tener su especial ahora de Josué Mutre y Santiago Freire. Muy bien. ¡Muy bien! Bueno, vamos. Seguro. 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 10. 4, 5, 6, 7, 10. Los primos Freire, son primos Mutre Freire, ¿no? Qué bueno, qué lindo, nuestros jóvenes también. Y tenemos ahora a continuación... Tenemos el coro de damas de nuestra iglesia. Todos los días jueves nos reunimos para orar, para compartir la palabra. Y también nuestras hermanas siempre están ensayando con nuestra hermana, la directora Ingrid. Y van a cantar dos especiales. Uno es, dice, Oh, a de huela de Belén. Y el otro himno es, Ve, dilo a las montañas. Oh, a de huela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sembrí de la luz. El Hijo, el deseado, con santa expectación, el anunciado salvador, en ti que le nació. Soñando el redentor nació, los ángeles están, velando todos con amor, al niño sin igual. Estrellas rutilantes, a Dios la gloria da, pues hoy el cielo nos mostró su buena voluntad. Oh, santo niño de Belén, te siente con tu amor, y echando fuera todo mal, nace en nosotros hoy. Angélicos cantores, patrúcian al nacer, ven con nosotros a morar, Jesús y Manuel. ¡Gracias! 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 Venido en las montañas, que Cristo el Rey nació! ¡Gracias! 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 Oíd un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al portal hasta en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos. Ah, Jesús es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el unido celestial. A salvar a los pecadores, bajo el seno virginal. Lord al verbo encarnado, en humanidad velado. Lord al santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti Jesús. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. En los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. Ahora tenemos un tiempo especial también del coro de nuestra iglesia. Un arrullo escucha Y una estrella mirar, de una madre morar, y de un niño el llorar. Y la estrella derrama, su luz por doquier. Programando de un niño el humilde nacer. En un pobre portal, nace el rey celestial. Y unos brazos de amor, somos el protector. Y una estrella derrama, su espléndida luz. Y una estrella derrama, su espléndida luz. Anunciando a los hombres, que nace Jesús. Dulce niño que irás. Como el alto de paz. Como el alto de paz. Destruyendo el dolor. Y encendiendo el amor. Nace en todos los pechos. Nace en todos los pechos, oh dulce Jesús. 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 La cuna de pajanos vierte gran luz, estrellas lejanas del cielo al mirar, se inclina gozosa su lumbra fresca. Pastores del campo teniendo temor, acercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús. Nacido en pesebre del mundo la luz. La vaca muriendo despierta al Señor, mas no llora el niño pues es puro amor. Obedamos Cristo Jesús sin cesar. Y así bien felices siempre hemos de estar. Oh Cristo pedimos hoy tu bendición. Rogamos que atiendas a nuestra oración. A todos oh Cristo nos muestras amor. Nosotros te amamos también Salvador. Nosotros te amamos también Salvador. Escucha el son triunfal de la jueza celestial. Paz y buena voluntad, salvación Dios os dará. Cante hoy toda nación, la angelical canción. Estas nuevas todos ven, nació Cristo en Belén. Estas nuevas todos ven, nació Cristo en Belén. Salve príncipe de paz, prevención traído has. Luz y vida con virtud, en tus alas la salud. De tu trono has bajado y la muerte conquistado. Cante hoy con virtud, en tus alas la salud. Para dar al ser mortal, nacimiento celestial. Escucha el son triunfal de la jueza celestial. Escucha el son triunfal de la jueza celestial. Paz y buena voluntad, salvación Dios os dará. Cante hoy toda nación, la angelical canción. Nació, estas nuevas todos ven, nació Cristo en Belén. Estas nuevas todos ven, nació Cristo en Belén. Nació Cristo en Belén. Muchas gracias, nuestro coro. Qué bien que estamos pasando. Especiales de voces, los niños, las damas. Y también tenemos un tiempo especial. Los instrumentos. Instrumentos de... Instrumentos de vientos. En la noche, los pastores con nuestro hermano Wilman. Sevilla. Verפo a seidra. Vers benvenidas. Seguida. Si. Justira. Verpmuid Prim. Even mejor. La noche. ¡Gracias! 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 Bien, seguimos con nuestro programa. Y hoy tenemos un monólogo. Un monólogo con una joven de nuestra Iglesia. Y el papel que va a hacer es... María. Parecía que sólo fue ayer, cuando se me presentó aquel extraño, con ropas blancas y resplandecientes. Cuando lo vi, tuve mucho temor y miedo. Comencé a temblar, pero mis temores se calmaron, cuando él me dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. En ese momento, vino a mí lo que yo había escuchado durante mi niñez. Aquella profecía de Isaías. Porque un hijo nos ha estado. Porque un niño nos es nacido. Y se llamará su nombre. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Dios. Y se le daría el poder de gobernar eternamente. ¿Serían verdaderas las palabras de este mensajero? ¿Me habría escogido Dios para ser la madre del Mesías tan esperado por mi pueblo? Tenía muchas dudas al respecto. Y de inmediato recordé que yo estaba comprometida con José. ¿Sería esta la forma en que nacería este niño? Pero el ángel me dijo que no sería así. Porque del Espíritu Santo de Dios sería engendrado este hijo. Y sería el hijo de Dios. Mi amado José era un hombre bueno y justo. Pero su obediencia a la ley no le permitiría casarse con una mujer encinta como yo. Temía perderlo. Pensé que me rechazaría completamente. Pero no fue así. Pues un ángel se le apareció en un sueño. Y le aseguró que el hijo que yo llevaba había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y que salvaría a su pueblo de pecado. Si no hubiese sido por José. Yo hubiera muerto apedreada. Porque la ley judía lo demandaba de mí. Pero José me tomó y me llevó a su hogar. Y allí cuidó de mí. Fueron momentos muy difíciles los que pasamos. Pero siempre recordaba y me consolaba. Que Dios me había escogido a mí. Una sierva tan humilde. Para ser la madre de su hijo. Y los días pasaban. Y se acercaba el momento de mi alumbramiento. Pero al mismo tiempo. Fuimos convocados por un edicto del Imperio Romano. Debíamos ser censados en Belén. Emprendimos el viaje. Y después de más de 120 kilómetros. Habíamos llegado. Pero yo llegué con dolores de parto. Y buscamos un lugar. Pero no había. Hasta que por fin José había encontrado lugar. Un pesebre. Yo estaba agradecida aún por eso. Pero confieso que me hubiese gustado. Un lugar más digno para mi hijo. Para el hijo de Dios. Pero este era su plan. Y en aquella misma noche. Nació mi bebé. Y le pusimos por nombre Jesús. Como el ángel lo había mandado. Lo tomamos. Lo envolvimos en pañales. Y lo recostamos sobre un pesebre. Pues la paja fue lo más suave. Que pude encontrar en este lugar. Un bebé tan pequeño. Tan perfecto. No podía imaginar. Como el Dios del universo. Pudiera caber en mis brazos. Cuando lo cargaba. Sentí una sensación extraña. Parecía que él me sostenía a mí. Esto me recordaba que el niño. Era verdaderamente divino. Y este pequeño. Empezó a crecer. Y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría. Y aunque no recibió una instrucción formal. Jesús sabía interpretar la ley. Y los profetas. Y muchos se admiraban. Los grandes de la ley. Y los religiosos. Se admiraban de su gran doctrina. Jesús creció. Y empezó su ministerio. Él tenía un gran amor. Aún por los más menospreciados. De la sociedad. Y muchos. Criticaban su amor. Hacia los pecadores. Y algunos grandes eruditos. Y algunos grandes eruditos. Constantemente buscaban. Acecharle a Jesús. Para llevarte a la muerte. Pero Jesús. Él siempre respondía con la verdad. Él les decía. Que Él era el Cristo. El Hijo del Dios vivo. Pero esto. Lo llevó a su cruz. A su muerte. Todavía recuerdo. Aquellos momentos. Sentía que mi corazón. Se partía en pedazos. Cuando veía. Cuando veía. Como destrozaban. La piel de Jesús. Con aquellos látigos. Cuando desfiguraban. Su hermoso rostro. Con aquella corona. De espinos. Cuando cargaba. Esa cruz. Sobre sus hombros. Y con sus propias fuerzas. Se acostó. Sobre el madero. Y permitió. Que sus brazos. Que sus pies. Fueran clavados. En aquel madero. Nunca voy a olvidar. El cuerpo de mi hijo. Como se retorcía. De dolor. Y yo allí. Quería compartir. Ese dolor. Y ese sufrimiento. Como su madre. Pero sus últimas palabras. Fueron. Consumado es. Él había llevado a cabo. El plan de su padre. Él lo hizo en la cruz. Yo solo pude decir. Dios mío. Dios mío. Y en aquel momento. Ya no lo vi como mi primogénito. Ni como un profeta. Rechazado. En ese momento. Jesús. Se había convertido. En mi salvador. Y esto no quedó así. Pues. Tres días más tarde. Supimos con certeza. Que Jesús. Había resucitado. Desde aquel momento y hasta ahora mi tristeza se convirtió en gozo ¿Saben por qué Jesús sufrió tanto para derramar su sangre preciosa en aquella cruz? ¿Saben por qué Jesús venció la muerte, resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre? Porque te ama, porque me ama, porque Dios lo tenía planeado Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna Y hoy Jesús está allí a la diestra del Padre intercediendo por quienes le pertenecen Aquellos que se han arrepentido y que han sido perdonados Pero también Jesús está allí con los brazos extendidos para aquellos que no lo conocen Para perdonarlos y para darles la salvación eterna En verdad soy bendita entre las mujeres, pero no por haber sido la madre de Dios Sino porque tuve el privilegio de amarlo dos veces Primero como mi hijo, pero desde ahora como mi único Señor y Salvador Que vi reina para siempre, amén Muchas gracias Muchas gracias Bien, seguimos con nuestro programa y tenemos ahora un ensamble de violines Y lo que nos van a interpretar con sus instrumentos de violines es Noche de Paz ¡Gracias! 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 Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madiam. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto refolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero y Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y que les más tomemos asiento, todos bien cómodos, con su corazón abierto, nuestro pastor David con nosotros. Hermanos y amigos, buenas noches, que Dios les bendiga. Honramos el nombre de Cristo por los talentos que Dios reparte a los niños, también a los jóvenes y a los adultos, aún a los ancianos. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Vamos a hablar del tema, el Dios eterno que se encarnó, el Dios eterno que se hizo hombre. Y esta pequeña porción de Isaías 9, 1 al 7, la vamos a estudiar en cuatro partes. La primera, la profecía sobre el Mesías. El versículo 1 del capítulo 9 nos habla del contexto que se vivía aquí en la tierra cuando Jesús vino. Era una situación muy difícil porque gobernaba al pueblo judío un rey malvado llamado Acaz. Y este Acaz era un gobernante cruel, adorador de ídolos. Y el pueblo estaba envuelto en tinieblas y, como dice una canción, envuelto en sus querellas. Miremos del capítulo 8 de Isaías, los versículos 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, porque Asiria era un aguijón para los judíos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Dice luego, levantando el rostro en alto, verso 22. Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. El rey malvado llamado Acaz le había dado la espalda a Dios. Y los asirios estaban guerreando, peleando contra los judíos. Y los judíos, el pueblo judío fue vencido. Y eran tiempos de gran dolor, de mucha tristeza. Dice el versículo 9, del capítulo 9, el versículo 1. Más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Porque al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Jesús nació en Belén de Judea, pero él creció en Nazaret. Y cuando tuvo 30 años, él comenzó su ministerio público. Pero también nos dice el evangelista Mateo que como lo rechazaron en Nazaret, él hizo de su centro de acción Capernaum, una ciudad junto al mar de Galilea. Es decir, Capernaum estaba ubicada en las antiguas tribus de Neftalí y de Sabulón, de lo que habla el capítulo 1, del capítulo 9, el versículo 1. Y cómo estaban, dice allí, en gran oscuridad. Yo creo que es un tiempo parecido al que vivimos hoy. Por todas partes, muertes, sicariato, robos, asaltos, sobornos. La inseguridad campea por todas partes. Triste decirlo, pero hay muchas familias que por el temor que hay, prefieren no asistir. Y no es una buena decisión. Yo creo que tenemos que seguirnos congregando a pesar del peligro. Porque Dios es bueno y Él nos ha cuidado hasta aquí y lo seguirá haciendo. Tenemos que confiar en Él, pero tenemos que juntarnos para rendirle culto al Señor. En los actuales momentos también mucha pobreza, gente endeudada, muchas personas enfermas, hogares destruidos, realmente, el Ecuador, la gobierda Latinoamérica y el mundo vive un tiempo de oscuridad. Y en aquellos días el mundo clamaba por un Salvador. Hoy también el mundo necesita a un Salvador, el Salvador que ya vino. Ese es el contexto en el que vino el Mesías. En segundo lugar, ¿qué obra realizaría el Mesías, Jesús? La obra de Él está narrada en los versículos 2 al 5 del capítulo 9 de Isaías. Su obra. Dice verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, en sus delitos y en sus pecados, vio gran luz. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo en San Juan 8, 12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Hay personas que ven como salida a su situación difícil, el suicidio. Y el suicidio es el producto del desaliento. Es el producto de una vida solitaria. Es el producto del pecado, de la angustia, de la desesperación. Pero cuando una persona viene a Jesús, su vida lúgubre o triste se transforma en una vida de alegría. Dice así. Multiplicaste, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega o la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Los despojos son todas las cosas que recogen los que obtienen la victoria. Verso 4. Porque tú quebraste su pesado yugo. El pecado es un yugo. Los vicios son un yugo. Las personas que son alcohólicas, eso es un yugo. La droga, eso es un yugo del que no pueden salirse. El sexo ilícito, la mentira, el engaño, el soborno. Eso es un yugo. Yugo implica sufrimiento. Yugo implica dolor. Yugo implica desaliento. Y dice, tú quebraste. Cuando una persona viene a Cristo, su yugo pesado es quebrado, es quitado. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. El día de Madian fue cuando Dios usó a Gedeón con solamente 300 hombres y derrotaron a un enorme ejército de los marianitas. Dios hizo una gran obra con pocas personas. Tú quebraste su pesado yugo. Porque todo calzado que lleva el guerrero, verso 5, en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Cuando un ejército lograba la victoria, despojaba al ejército vencido. Y luego, toda su vestimenta, su calzado, su ropa, eran amontonados y eran quemados. Y eso como un acto de victoria. Entonces, el Señor vino, este segundo punto estamos viendo, vino para salvar, vino para perdonar a las personas que estaban viviendo en oscuridad. En tercer lugar, el verso 6 nos habla del carácter del Mesías. El carácter del Mesías. ¿Cómo obtenemos los oficios del Mesías? En el versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Miren, hermanos y amigos, bien podía ser un ángel perfecto el que podía venir. O también podría ser como Adán y Eva antes de su caída. Porque Adán fue creado sin pecado. Pero luego nuestros primeros padres pecaron. Jesús se identificó con nosotros desde el vientre de su madre. Y el niño creció y tenía tres características, tres cosas los padres hacían con él. Dice que el niño crecía en sabiduría. Es decir, el niño crecía espiritualmente. Y bien los padres que vienen con sus niños al templo, porque algunas madres esperan que el niño crezca para traerlo. Y cuando el niño ha crecido, ya no quiere venir. Al niño hay que traerlo al templo desde el vientre de su madre. Y nunca dejarlo de traer. Yo en esta noche estaba observando que hay unos padres que han venido con su niño ahora porque le tocaba cantar. Y de aquí lo traen la próxima Navidad. ¿Verdad? Porque tienen que estar en el coro y vale la pena que tengan una foto para cuando el niño crezca y diga, mira mijito, tú estabas allí en la alianza. Hermanas queridos, hermanos queridos, esto no es suficiente. No solamente el niño, a los niños hay que traerlos en una noche como esta. Me agradó cuando el pastor Vicente decía, toda cosa que se presenta aquí es especial. Todo oculto. Y el domingo lo apartamos para él. Y yo me di cuenta de niños con sus padres y estoy muy contento que hoy los tienen aquí. Y esperamos que estén el domingo también. Cada domingo. Cada miércoles para estudiar la Biblia. Cada viernes para orar. Y cada día en la casa estudiando la palabra de Dios. Queridas madres de familias y padres de familia, con una vez al año, sus hijos no seguirán a Jesús. Es una formación diaria. Y el niño Jesús crecía en sabiduría. Habla de su formación espiritual. Segundo, crecía en estatura, físicamente, con el alimento adecuado que su madre y su padre le daban. Y crecí en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto implica en santidad. El niño crecía en santidad. Cada día apareciéndose más a su padre Dios. Y así también los niños. Los niños tienen que crecer en sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque sus padres se le enseñan cada día. Y el templo, la iglesia, complementa. Creciendo físicamente, creciendo ellos espiritualmente. Dice el verso 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. En el verso 6. No tenemos los nombres de Dios. Allí dice, y se llamará su nombre. Aquí está su carácter, su oficio. Son los oficios de Jesús. Y se llamará su nombre admirable. Ningún hombre es digno de admiración. A buena hora ya se terminó el fútbol. Pero la gente admira a los jugadores. Algunos están dispuestos a morir por los jugadores. Y yo quiero decir en esta noche que hay un solo personaje admirable. Y es Jesús. Él es admirable. Y vamos a buscar en el libro de jueces, capítulo 13, verso 18. Si pueden encontrar un momentito, jueces. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Admirable. A Dios le agrada que le digamos, Señor, yo te admiro. Te admiro. Admirable. Ningún hombre es admirable. Solo Dios. Segunda cualidad de su nombre. Consejero. Dios no necesita el consejo nuestro. A veces no sabemos dar ni un consejo oportuno al que lo necesita. Él es Dios. Y qué pena que busquemos primero al psicólogo, al sociólogo. Buscamos al médico, al pastor terrenal, al sacerdote. El consejo del amigo. Y no buscamos a Dios. Él es admirable. Él es consejero. Todo niño, todo joven, todo adulto debe consultarle a Dios. Los jóvenes que están terminando su secundaria. Señor, ¿qué me aconsejas? ¿Qué carrera debo seguir? Señor, esta persona con la que me pienso casar, ¿es acaso tu voluntad? ¿Qué me aconsejas tú? Una persona que no sabe hacer con su dinerito porque se ha jubilado. Señor, ¿tú qué me aconsejas? ¿En qué debo invertir? ¿En este negocio o en este otro? ¿Por qué fracasamos? Porque no le pedimos consejo. A Jesús. Él es consejero. Tercera cualidad. Él es Dios fuerte. Significa nada hay imposible para Él. Cuando estuvo en la tierra, sanó a los enfermos. Aún resucitó a los muertos. Y las mismas obras que Él hizo ayer, las hace hoy. Él es Padre eterno. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, no comenzó en Belén de Judea. Eterno significa que no tiene principio ni fin. Jesús no comenzó en el pesebre. Él es Dios. No tiene principio. Se hizo carne. Se hizo como uno de nosotros. tomó forma humana, totalmente Dios, pero también totalmente hombre. Como decían los antiguos, 100% Dios, 100% hombre. Padre eterno. Padre eterno. Él vino. Él vino. Y Él vino aquí para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Si Dios nos permite, viviremos en el año 2023. Y un nuevo año siempre es una nueva oportunidad para mejorar. Y decirle al Señor, Señor, en este año nuevo, voy a seguir fielmente tus pisadas. Te voy a obedecer. Voy a estudiar cada día tu palabra. Voy a tener una vida de oración. Señor, yo voy a procurar vivir como tú viviste. Voy a procurar andar como tú anduviste. Yo quiero parecerme a ti, porque Él vino para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y otra característica de Él, de su carácter, Él es príncipe de paz. Vamos a leer lo que dice Efesios 2, 14 y siguiente. Efesios 2, 14 y los siguientes versículos. Dice así Efesios 2, 14 en adelante. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, los judíos y los gentiles. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando una pareja está distanciada y conocen al príncipe de paz, Él los une. Hay una pared que los separa y esa pared es quitada y se produce la reconciliación. Aboliendo en su carne, está hablando de Jesús, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. Los judíos odiando a los gentiles y los gentiles a los judíos. Cuando conocemos a Jesús, se produce una reconciliación. Aquí Pablo está diciendo que somos enemigos de Dios. Y cuando confesamos nuestros pecados, entonces recibimos el perdón y nos amistamos con Dios. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él es el príncipe de paz. Un hogar gobernado por Jesús tiene paz. Pero un hogar que no está gobernado por Jesús, sí que es un pedazo de infierno. Y las mujeres sufren y pasan llorando todo el día porque tienen un hombre o que es infiel. O no provee para la casa. O es hostil. O es agresivo. Y también el hombre sufre con una esposa que no es sumisa, que no es leal, que no es fiel. Y el hogar pasa cada día triste porque los hijos están en su rebelión, en su desobediencia. Y los hijos sufren porque sus padres no les prestan atención ni le proveen para sus necesidades básicas. O la persona está en sus vicios, en sus delitos y en su pecado. Y cuando el príncipe de paz viene a un hogar así, las personas cambian. Y el hogar cambia. Porque Dios hace a las personas una nueva criatura. Y dice en la última, el versículo 7, que Cristo, el que vino, reinará eternamente y para siempre. Lo dilatado de su imperio. Dilatado significa que cada vez somos más las personas que conocemos a Jesús. Y la paz no tendrán límite. Aquí está hablando también el tiempo, el milenio, cuando Cristo gobierne. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y el Señor lo hizo. ¿Qué tenemos nosotros en Isaías 9, 1 al 7? Primero, la profecía de su venida. Ya vino. Segundo, su obra redentora. Redentora significa una obra de perdonar pecados. Tercero, su carácter. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y en cuarto lugar, el reino del Mesías es eterno. Jesús vino a un mundo sediento de un Salvador. Y hoy también el mundo está sediento de un Salvador. Algunos lo hemos recibido, muchos lo han rechazado. Amigos queridos, esta noche sí puede ser una noche especial para usted. Si usted le ofrece su vida a Jesús, su corazón. No siga viviendo en sus pecados. Abandone esa vida que está viviendo hasta ahora. Y los creyentes también. Esa vida tibia. Una vida sin frutos. No vale la pena vivir. Él quiere que seamos creyentes fructíferos. Es una ocasión para que aquellos que están viviendo tibiamente se reconcilien. Y aquellos que no conocen a Jesús porque viven en sus pecados puedan arrepentirse. Hay que arrepentirse y poner la fe en Jesús. Si hacemos esto, esta noche es importante. Si no hacemos esto, es una noche común. Una noche es trascendente cuando nos ponemos a cuentas con Dios. Y los padres de familia decir, bueno, es verdad. No solo voy a venir con mi hijo, con mi hija, cada 23 de diciembre. Sino voy a venir con mis hijos cada domingo. Nos vamos a involucrar en un grupo pequeño y cipulado. Vamos a crecer. Miren, padres de familia, ustedes que tienen niños pequeños. Aquí mismo hay muchos padres que ahora lloran porque sus hijos no están aquí. ¿Dónde están muchos hijos de nuestros hermanos? ¿Saben dónde están? Perdidos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban cuando los niños eran pequeños, más adelantito, cuando crezcan, los vamos a llevar. Y no se los cuidó. No se trabajó con ellos. No se formó en ellos un carácter cristiano. Y hoy viven descarriados. Y lloran. Y sufren. Y ustedes presten mucha atención a sus pequeños ahora. No esperen mañana. No esperen que transcurran los años. Porque cuando quieran enderezar el arbolito, ya está torcido. Y no se lo puede enderezar. Bien dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y aun cuando ese niño llegue a ser un hombre adulto, un hombre viejo, no se apartará del camino en el que fue encaminado. Si tenemos que preguntar a los hermanos, hermano, ¿dónde está su hijo? ¿Dónde está su hija? Los que venían para Navidad, los que venían para Año Nuevo, a los llamados programas especiales. Cuidado. Es tremenda responsabilidad tener hijos. Más importante que la formación académica, de la escuelita, del colegio, de la universidad. Todo eso es importante. Pero más importante es la formación espiritual. Bien. Vamos a orar al Señor. Les ruego que estemos de pie. Los que pueden ponerse de pie. Y los que no pueden ponerse de pie, está bien, hay que quédense sentados. Oremos a Dios. Amado Señor, te damos gracias por esta noche y por todos los talentos que son aquí presentados. Y nos da alegría, Señor, ver después de un año a algunos niños que se presentaron el año pasado. Pero, Señor, oramos para que estos padres sean muy responsables con sus pequeños niños. Así como José y María fueron muy responsables con el niño Jesús y le enseñaron la palabra de Dios de tal manera que el niño Jesús, cuando tenía 12 años, preguntaba y respondía de una manera asombrosa. ¿Acaso su educación la recibió por osmosis? No. Él aprendió de sus padres porque sus padres le enseñaron la palabra de Dios cada día. Y oramos, Señor, para que estos niños no sean descuidados ni un solo momento por sus padres y que la iglesia pueda siempre cumplir con su ayuda complementaria. Nada más. La iglesia ayuda, la iglesia es un complemento, pero la formación espiritual de los hijos, de los niños y los jóvenes es en el hogar cristiano. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a seguir cuidando de nuestros hijos. Gracias porque eres el único salvador. Y te rogamos, Señor, que por medio de tu santo espíritu, algunos en esta noche sean tocados por ti. Yo no puedo salvar a nadie, ni me pude salvar a mí mismo porque tú eres mi salvador. Señor, hubo una ocasión cuando yo me arrepentí de mis pecados, de mis maldades, y tú me perdonaste. Y no tengo la menor duda que desde entonces comenzó en mí una vida nueva. Amigos queridos que han venido aquí a este programa, a lo mejor este es el programa en el año que ustedes han venido el único, y esto Dios lo ha querido. Pero allí de pie sí puede ser esta una noche importante. Dígale al Señor Jesús, allí de pie en su mente y corazón, Señor, yo reconozco que soy una persona pecadora. He hecho lo malo delante de ti. Mi corazón ha estado lleno de pecado, de maldad, de orgullo, de odio, de amargura, vicios, engaño, lo que sea. Perdóname. Dígale también, Señor, que tu santo espíritu venga a mi vida. Yo pongo en esta noche toda mi confianza en ti. Te recibo como mi único salvador. Te agradezco por esta salvación. Y ahora los hermanos que durante todo el año han vivido en tibieza, niños, jóvenes y adultos, que tienen una vida parpadeante, no vale seguir viviendo así. Díganle, Señor, yo me reconcilio contigo en esta noche. Yo te conozco. Pero reconozco que el Espíritu Santo de Dios ha estado contristado. El Espíritu Santo de Dios gime, llora por mi mala conducta. Te confieso mis pecados. Yo sé que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Que de ahora en adelante pueda ser un creyente fructífero en el nombre de Jesús. Y, Señor, te agradecemos también por los creyentes aquí reunidos y que son fieles y que son fructíferos en todo aquello que tú les has encargado. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Y con amor queremos contribuir para la obra, la tarea que esta iglesia hace aquí en Milagro, en esta provincia, en el Ecuador, en el continente y por el mundo entero. Con amor te damos, como tu palabra lo ha ordenado, por medio de los donativos, ofrendas, diezmos, que con amor voluntariamente entregamos. Sin presión, sin ningún tipo de manipulación, sencillamente te damos porque te amamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos diáconos y algunos jóvenes que van a ayudar en esta noche. Vengan para dar, para tener este tiempo de adoración. Vamos a andar todos juntos. No vamos a poner de pie, es bueno, para que salga con toda la fuerza. Y el himno que vamos a cantar es A Medianoche Allá en Belén. Medianoche Allá en Belén De Dios la salvación Por ángeles se proclamó En celestial canción En las alturas, gloria a Dios El coro tributó La paz y buena voluntad Al mundo pregunto El canto de los ángeles Hoy se oye en el sonar El teco dulce encantador Alivia mi pesar Y al escuchar con atención El mundo en derredor Divina paz recibe y la De Cristo el Redentor Las almas que se encuentran hoy En medio del dolor Solas completos sentirán Buscando al Salvador Porque en las cuevas del Señor Se extienda un mar y mar Que sepan todos que el Señor Hoy brinda dulce paz Vosotros llenos de temor Y estos hoy que están Y que agobiados de dolor Con paso le englobar Hoy desplazad y contemplad La antémica visión Alzar la vista Y escuchar La antémica canción Muy bien, pueden tomar asiento mis queridos hermanos Y seguimos con los especiales Raquelita ¿Qué tenemos ahora? También de la escuela de música de nuestra iglesia Tenemos el cuarteto de guitarras ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Que tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, el que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Santa la noche. Bien, cantemos este himno todos juntos. Nuestro último himno ya para terminar y después una oración final con tu pastor David. Santa la noche. ¡Gracias! 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 Hoy va a adorar a Cristo reverente Oh noche que ven la nación de Salvador Oh noche que ven la nación de Salvador Nos enseñó a amarnos tiernamente Nos dio su ley de amor y su paz Libra al esclavo que cadenas firmen Y en su nombre la opresión cesará Los osos pulgón, lágicos cantamos Al rey de reyes, todos adoramos Cristo es Señor Su gloria con la cremos Andemos al rey, a Jesús es Salvador Andemos al rey, a Jesús es Salvador Hoy va a adorar a Cristo reverente Oh noche que ven la nación de Salvador Oh noche que ven la nación de Salvador Ocho que ven la nación de Salvador Oh noche que ven la nación de Salvador Just a ser feliz Aعة, junto a la studentaondo Bien, hermanos y amigos, vamos a orar al Señor y si mañana en cada casa hay una cena, recuerden que el mundo le rinde culto a un personaje mitológico, Papá Noel. No, el centro de la Navidad no es Papá Noel, es Jesucristo. A Él hay que adorarlo. Y en cada reunión familiar hay que hacer un paréntesis y decirle, Señor, a ti te amamos, a ti te adoramos. Tú eres el Dios verdadero, a ti te cantamos. Que adoremos a Cristo, que imitemos a Cristo en este fin de año y si Dios nos permite vivir en el próximo año. Oremos a Dios. Soberano Dios, gracias te damos por esta noche este culto que, como ya se lo ha mencionado, con anticipación se lo ha preparado. Honramos tu nombre por el talento dado a los niños, jóvenes, adultos, la presentación del coro, la orquesta, la presentación de los instrumentos de cuerdas, vientos. Y todo, Señor, lo que se ha hecho aquí, el monólogo que se presentó, tu bendita palabra, Señor, tú recibas toda la gloria, la honra y el honor. Y al celebrar la Navidad, muchos de nosotros con alguna pequeña cena que siempre tengamos en cuenta que Jesucristo debe ser adorado. Este mundo caído, lamentablemente, adora, le rinde culto a un personaje mitológico llamado Papá Noel. Y se le enseña a los niños para que lo conozcan, para que lo sigan, para que le hagan alguna petición. Señor, una cosa inexistente, tú eres el Dios verdadero, que estos niños aprendan a adorarte a ti, la juventud que te adore a ti, nosotros los adultos adorándote a ti y todo anciano adorándote a ti. Te amamos, Señor, y te adoramos. Gracias por hacerte como uno de nosotros. Pero nunca pecaste, nunca cometiste maldad, nunca se halló engaño en tu boca. Que sea nuestra santa aspiración en este fin de año. Y si nos permites vivir en el año 2023, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que miremos a Jesús como el ejemplo a seguir, como el modelo a imitar. Otra vez, Señor, te adoramos. Te rogamos, Señor, que nos acompañes a todos al volver a nuestras casas. Guárdanos, cuídanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, no se olviden de la canasta de amor. Mañana vamos a repartir en algunos asentamientos que hay. Entonces, mañana no se olviden de la canasta de amor que vamos a regalar. Entonces, Dios nos bendiga. Feliz Navidad y un bendecido año 2023. Dios nos bendiga. Hay. El aire de paz corre por las calles Pasa envolviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces Celebrando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se eleva Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se eleva Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar ¡Gracias! ¡Gracias!